Hola, mi nombre es Antonio Robles y soy profesor del Departamento Docente de Recursos Humanos dentro de la Escuela EUDE. Hoy os quiero presentar el módulo de Coaching como herramienta de desarrollo directivo. En él vamos a poder conocer el impacto que tiene el coaching como una herramienta de desarrollo dentro de las organizaciones. Profundizaremos en el papel del coach en el proceso de aprendizaje y desarrollo con nuestros clientes, compañeros, equipos. Vamos a conocer las necesidades en base a las cuales se solicita un proceso de coaching ejecutivo o de coaching de equipos. Diferenciaremos el coaching de otras herramientas de desarrollo y vamos a distinguir las competencias claves que alberga un proceso de coaching. Todo esto lo encontraréis en el ebook que ya tenéis en vuestro poder. Por otra parte, la Masterclass que tendréis en este módulo, vamos a analizar cuál es el concepto general de coaching y veremos una sesión de coaching con alguna herramienta que podréis utilizar en vuestro día a día y en el trabajo con vuestros equipos. Sin más, espero que disfrutéis de este máster y de este módulo y nos tenéis a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.